Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Has estado por cocinar más profesionales, no? Vamos a pasar un rato y que verás, ¿eh? No os preocupes. ¿Tú te vas a hacer ya? El mejor plat, la solidaridad. Eh... ¡P***! ¡No lo haces! ¡No lo haces! Anem al súper, anem al supermercat, i comprem això. I ja està, i això es calenta al micrones i ja m'acaba la recepta. I ja m'acaba la recepta, què us sembla? Bueno, és broma, anem a la nostra recepta. Cap aquí. Mira, posem un gorro con la mola? Mira, a ver, és que està una mica tarampo, eh? Ui, és una mica gran. Un cop... Ah, bueno, un rebote. Sí, claro. ¡Aaah! Esto hay que meterlo en la sala. Un cop, un cop, un cop. Un cop, un cop, un cop. Vale, que ha sido yo. Vale. Pero, 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 es que ha sido él pensando en la niña esta tonta. Sí, claro. Sí, claro, claro. ¿Este hay que meterlo en la sala? No. No. Mira, seguimos. En vez de poner sal, pondremos el sal. Se ve a mi. Qué bonito. No, que lo sacan los dos así. Pero también como... Qué bonito. Andate a buscar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es que no m'acorda como las clientes. Pero bueno. No te ríes porque ya no me puedo llamar de Spiderman. Eh, ya tengo pinta de Spiderman. Ahora estoy navegando. Aquí en la bolsa tengo el disfraz. Que es como el... Que tiro todo. Pero bueno, en la vida normal te llamo Josep María. Bueno, aquí tenim ja les llendires fetes. Escolta, Berta, tu que et volies escaquejar, i te vas trencat el braç per l'excusa de no venir. Mira. Al final. Al final que ve que ho va fer. Amb el braç trencat i tot. Brutal. Brutal. Lo había todo el rato. Vale, ya no estoy grabando. Os invitamos a participar en el... Yo me lo encontré cuando tenía... Pero empieza con lo de estar bonito. ¿Pero come? Vamos, eh. Es que es tan caliente. Espérate. Claro, es que hay que... Pero se va a estar bonito. No hay que hablar. No hay que hablar. Em dic Zahid de la XAP. Y... Y... Hola. Soy Caitana. Y ahora... Comenzé al video. Lo siento. Molta sort. Bona cuina. Y brutal. Que vagi molt bé. Trener. 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 Y es. Trener. Trener. gado?